Que vamos a entregar es el gran premio del Cine Español, que es para Gelatea al Infinit, de las directoras Julia Maura y María Enquera Pucquino. Recojan el premio Julia Maura, María Tati y Álvaro Regine. ¡Chao, chau, chau, Mercedes! Se entregar a la reunión de negociación en el campo del Cine de Arte, un miembro de Ciudad Internacional. ¡Gracias!